¿Dónde hago pie? No sé Una cara retorcida, ¿y qué? Del disfrazo de un cien pies, ¿no ves? Caminaron hacia mí de ases Me disparan justo en la sien Me desarmo en mi ilusión ¿De qué? Te pareces a mí Y no estás solo Sos parte del viaje Sin fin 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 Sin fin